grabando el desayuno conmigo aquí en mi casa con mi madrecita ayúdenme amigas vamos a ver vanessa no la verdad siempre copiando eso es tan bonito mira mira ay para navi dali no me robó todas las viejas no me reconozco que vanessa que se va no me robó todas las viejas 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 luís luís eso te hacen ver un poquito así como como que la dea la tienes bien deliciana es la deada jajaja ponte el otro ponte el otro ponte el otro vamos a saludo jajaja ponte el otro ponte el otro el otro ponte el otro que más así un chupón si todos aquí es que le pongo en la botella en el más andar ha de querer el chupón bañada la extracción hay que les quiero comprar amigos eso no para que cuenten los días allá pero está grande bueno está bien siempre he querido hacer este lo más que no no se podía vámonos bueno vamos a ver qué más hay amigos porque ya empezó todo lo de navidad miren miren lo bien bueno de mis amigas me encanta la paz amigas ya salimos de la tarjet estaban en venta amigas de venta amigas desde mediano extra large si quieres salir embarazada esta noche nos dices amigas no lo ves amigas en la mañana vanessa se agachó para recoger algo dice Luis hay vanesas son transparentes los pantalones el pescuezo amigas miren este carro bueno no bueno amigas este nos vamos ahorita los vemos en casa pues bye miren amigas ando lavando esto para hacer una salsa verde ay ya quité todo esto ahorita voy a lavar estos chiles mientras ando acá Julio bien bien gritón y Marison y se viene haciendo tarea mirenlo hi girl también les quiero enseñar mi arroz blanco mi arroz blanco de ajo que hice hoy día para las costillas que esta haciendo Luis y bueno ahorita les enseño mi salsa déjenme mamá limpio esto y ya regreso no mamá cierranme la puerta mi amor no mamá si no se va a estar lista pasan ahí a un lado para que no lo agarren los niños miren amigas les estoy enseñando mi mira mamá abre ahí abajo y dame la tapadera ahí era mi amor miren amigas ahorita estoy haciendo esto pero como esto hoy ya me gusta le puse papel de aluminio papadera ahí está mi amor pónsela quien creen que me está ayudando con esto mi chichi me está ayudando ven explícale chichi porque le ponemos tomates rojos a la salsa verde no la quema no y esto está en qué esto está sour este tomate rojo le quita qué la sour y tenemos que tener mucho cuidado con qué la garlic porque si se quita y se quita y se quita va a ser sour vamos a tapar un ratito mientras empiezan a cocinar ok y ahorita regresamos me entretuve allá afuera comiéndome un plato como ni siquiera 10 minutos y miren lo que pasa pero está bien voy a usar el caldito vamos a quedar bien rico sacamos los ajitos ahorita que saque todo bueno ya me lo saque mejor acompáñenme aquí pero saben que voy a sacar algunos jalapeños bueno ahorita lo voy a sacar permítanme salsita que me aventé y hasta leche limón leche tres limones esta salsa ¿cómo te gustó? hot sí, dale, mire mmm, mmm... ok, vea, vea, está sola ahí estás Awards A veiocha a dangerous mom no, 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 don't do it yo sé mam, no hagas no lo hagas es cal la verdad ay, no, 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 no mira mira ah hijos Adiós.